Música Salve con Tamalita, acá con Fátima Con una vista bonita de la playa Hoy no se nota No salen los barquitos Ah si, ahí sale A ver si, ahí sale A ver si, ahí sale Música El chile de Chilca, acá con el grupo de Educó que los estamos acompañando Para desprenderse un rato Está bonito, poco a poco se está aclarando el clima A ver, las olas revientan acá Y se fueron a una playita Que en verano, bueno, ya lo hacen Ahí estamos acá Hay gente que está subiendo arriba También Ay, pero ahí están en boca A ver Ay, mira Ay No, también, eso más Revienta la ola por acá Y todo el mundo grita A ver Ay 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 Ya está fuerte, está fuerte Música Amén.